¿Qué es lo que se puede mejorar? Y bueno, esa es un poco la postura que tengo yo, porque por ahí la gente piensa que el entrenador tiene mucha más influencia y mucha más incidencia en los resultados de lo que realmente tiene. Lo digo ahora que le fue bien y lo voy a decir cuando pierda, ojalá que no. Entonces, creo que es un deporte muy duro el tenis, muy duro, que el jugador se someta a una presión muy alta. Y la capacidad de manejar esas situaciones o no, son pura y exclusiva la responsabilidad del jugador. Y las capacidades de ejecutar ciertos tiros o ciertos planteos del juego, las tiene o no las tiene el jugador. Entonces, como jugué al tenis, por más que haya jugado a otro nivel, sé lo que significa y bueno, sé el lugar que ocupo en el cuerpo de trabajo y en la carrera de Juan. ¿Cómo te sentís vos personalmente con tu rol de entrenador en general? No, a mí me encanta, es un rol que me apasiona, entonces me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo. Cuando te gusta mucho algo, las cosas son más fáciles porque no te cuesta levantarte a la mañana, te comprometés mucho más con el trabajo, pero con una cuestión de sentimiento, no de obligación. Entonces, a mí eso me hace crecer un montón y es lo que me ha ayudado mucho en estos últimos años. Hace solamente tres años que soy entrenador, pero me queda mucho por aprender y mucho recorrido, pero es lo que me va alimentando todos los días. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es sorprendente lo que uno puede mejorar y lo que uno puede ir creciendo y progresando en cualquier aspecto de la vida si te gusta mucho algo, ¿no? Entonces, yo me encontré con que el tenis me gustaba cuando jugaba, pero claro, uno como jugador tiene muchas más limitaciones que como entrenador. No digo que sea fácil ser entrenador, pero bueno, ser un buen jugador de tenis es mucho más difícil. Y bueno, entonces, me encontré con esa posibilidad de progresar y de aprender mucho y de ponerle todo ese tiempo que le ponía como jugador, por ahí ponérselo como entrenador y me está dando buenos réditos. Bueno, muchas gracias. Impecable. Gracias. 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 Gracias.